Hola chicas, feliz día, bienvenidas a otro de sus videos del curso sobre colorimetría avanzada El día de hoy vamos a trabajar con decoloración de cejas Vamos a estar tomando estas cejitas y vamos a aclararlas para llegar a un tono más similar a su color de cabello Vamos a estar subiendo uno o dos tonos para hacer unas cejas rubias más cálidas Y estaremos trabajando con decolorantes y oxidantes Entonces lo primero que vamos a estar haciendo es limpiar muy bien las cejas También me voy a limpiar las cejas siempre con espumas Y en este caso voy a usar la Vita C de la marca Levisime Esta espuma la voy a estar usando con un cepillito de goma Este cepillito de goma o de silicón me va a ayudar a que no se rastreate el pelito Y a limpiar mucho mejor el ceja Es de suma importancia que limpien muy bien los pelitos antes de empezar a trabajar con una decoloración Porque si la ceja tiene residuos de grasa, residuos de sudor o residuos de maquillaje El químico no va a poder entrar bien en esa película y no vamos a trabajar o no vamos a hacer un trabajo exitoso con los decolorantes A veces no son los productos sino es la forma en que nos aplicamos lo que define el resultado que queremos obtener Entonces si yo trabajo sobre una base que está manchada o que está sucia no voy a obtener los mismos resultados Vamos ahora a retirar esta espuma con una gaza limpia, húmeda, solamente con agua Retiramos muy bien cualquier excedente porque esto también podría ser otra complicación Si tú solamente limpias con una gaza o un algodón en su efecto seco Todas las partículas del jabón van a quedar impregnadas por el celo y tampoco va a funcionar el decolorante Entonces deben limpiar muy bien con un algodón húmedo para que salga todo el exceso de jabón de la ceja El siguiente paso será proteger la piel para que los químicos no la irriten En este caso tanto el decolorante como el oxidante No tenga contacto con la piel por tanto tiempo Y para eso lo que vamos a utilizar es una crema hidratante Que sea bastante espesa o bastante gruesa Para que pueda dejar una capa sobre la piel y la pueda proteger a la perfección La crema que estoy utilizando en este caso es la crema hidratante por piel de Benela Es una crema que me encanta porque es una crema bastante gruesa Sin embargo no se siente pesada en la piel y se absorbe No queda grasosa, no queda brillante Y es perfecta para hidratar después de hacer trabajos de epilación O proteger la piel antes de hacer algún proceso químico Muy bien, llegó el momento de utilizar nuestros productos para decoloración Y en este caso voy a trabajar con la marca Reflecto Seal Vamos a trabajar con Blonde Brown Y este producto se activa únicamente con oxidante en crema La línea de Reflecto Seal tiene oxidante líquido y oxidante en crema Y lo importante que van a tener en cuenta aquí es que el decolorante Blonde Brown Solo se puede preparar con el oxidante en crema Lo que vamos a hacer es tomar alrededor de 2 centímetros de producto Y lo vamos a aplicar sobre una superficie A estos 2 centímetros de producto le vamos a aplicar aproximadamente 15 o 18 gotas de oxidante en crema También es un punto muy importante para que el producto actúe bien En muchas ocasiones no le agregan el suficiente oxidante y el producto no trabaja y no decolora la ceja En este caso por cada 2 centímetros de Reflecto Seal vamos a agregar 18 gotas de oxidante en crema Entonces es un tic muy importante Vamos a terminar de agregar el oxidante Y esta mezcla va a ser una mezcla cremosa y homogénea También tienen que preparar un mínimo de 2 centímetros de Blonde Brown Porque este producto tiene que estar en abundancia sobre la ceja No puedo aplicar solo un poco sino que tengo que cubrir por completo la ceja Comenzamos la aplicación y vamos a utilizar un pincel plano sintético Vamos a comenzar a poner el producto sobre toda la ceja Haciendo una leve presión para que también llegue a los pelitos que están en la parte inferior o en la capa inferior de la ceja Vamos a tratar de cubrir por completo todos los pelitos Como ya les había dicho que quede en abundancia sobre toda la ceja para que pueda hacer un buen trabajo Aplicarlo es sumamente sencillo Lo único que tienen que hacer son toques y una ligera presión para depositar el producto Ahora vamos a tomar un papel film o un papel transparente Que nos va a ayudar a darle más calor a esta mezcla Para que el producto actúe en mejores condiciones Es muy importante que lo utilicen sobre todo si trabajan en estudios Donde el aire acondicionado esté directo a la camilla O el clima sea bastante húmedo o bastante frío Para que el producto pueda actuar bien o pueda actuar mejor sobre la ceja Lo dejamos allí reposar y debemos esperar un mínimo de 5 minutos Para ir revisando el resultado Transcurridos 5 minutos Vamos a levantar el papel film de cada lado y vamos a peinar Esto es para revisar cómo va la mezcla Y también para mover el producto hacia la parte interna o la parte más baja de las cejas Y todo se pueda decolorar de forma pareja o uniforme El decolorante lo vamos a dejar en las cejas de 15 a 20 minutos Un máximo de 20 minutos Si en 20 minutos no obtienes el resultado deseado Es mejor eliminar todo el producto que ya está y volver a aplicar una mezcla nueva Entonces tienen que ir observando a medida que pasan los minutos Para ver si ya llegó al tono que ustedes desean No es necesario dejarlo los 20 minutos A veces hay cejas que están más porosas y el producto actúa mucho más rápido Ya transcurrieron 10 minutos más Y estas cejas ya están listas para el resultado que yo estoy buscando Yo necesito elevar uno o dos tonos para poder hacer un color mucho más cálido e ideal para sus cejas Entonces lo que hago es peinar bien para revisar y comprobar que efectivamente ya esté el color que yo necesito de base Para aplicar un tinte que tenga la misma base y obtener el mismo color Vamos a tomar una gasa que esté húmeda con agua Y vamos a retirar todo el producto En este caso el agua lo que va a hacer es cortar el efecto de decoloración que ya se viene haciendo Y eliminar cualquier residuo de producto que haya quedado en las cejas Este es el color nuevo después de la decoloración que obtenemos en nuestras cejas Es un color con base naranja Acuérdense que estudiamos los fondos de decoloración Estudiamos esos subtonos que tiene cada tono de cabello después de hacer una decoloración Y en este caso nuestro subtono es naranja Es muy normal que después de una decoloración el cabello quede con este subtono Mientras más oscuro sea el cabello natural más rojo va a quedar Y mientras más claro sea más amarillo va a quedar el resultado Aquí yo obtengo mi tono perfecto de base para poder aplicar un color que sea más acorde con su tono de cabello Vamos a observar de cerca el resultado para que logren ver el efecto de la decoloración y el subtono Lo que vamos a hacer ahora es preparar el tinte que vamos a aplicar En este caso voy a trabajar con la marca Bronson y voy a trabajar con los tonos 5 y 2 Ambos están en un nivel 7 en la escala o en la altura de colores Estos tonos los voy a mezclar a partes iguales y los voy a mezclar con el oxidante en crema Siempre después de una decoloración que es un proceso químico Tiendo a utilizar tintes de oxidación ya que las jenas me resecan más el pelo Entonces siempre trato de utilizar tintes como Bronson, como Reflectoxil o como Levisime Que tienen propiedades hidratantes y me ayudan a colorear y reestructurar un poco el pelo Lo que haré ahora será tomar ambos tintes a partes iguales En este caso voy a utilizar el mismo porcentaje del número 5 que del número 2 Coloco una gota de cada tinte y lo que voy a hacer es proceder a mezclarlas juntas Antes de aplicar el oxidante, este es un truco o un tic muy importante Generalmente siempre que vamos a hacer una mezcla unimos las tres cosas El tinte, los dos tonos y el oxidante al mismo tiempo Pero siempre resulta mejor primero unir ambos tonos Y luego así poner el oxidante en la misma cantidad que nos resultó de ambos tonos Ya aquí tenemos el oxidante, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la misma cantidad que el resultado del tinte Y mezclar, este tinte se mezcla sumamente fácil ya que es un tinte en gel Y no tiene partículas que dificultan el trabajo de la mezcla Entonces mezclamos con el oxidante, obtenemos un resultado homogéneo Y dejamos reposar unos 2 o 3 minutos Lo que voy a hacer ahora será crear una marcación rápida para guiarme al momento de aplicar el tinte Siempre es bueno tener líneas guías para hacer una aplicación de tinte más perfecta Comenzamos la aplicación y la técnica con la que vamos a depositar el tinte de bronzo en la piel Es sumamente importante para sus resultados Este al aplicarlo en la piel se va a transparentar ya que es un gel Y es muy normal que lo haga Este color lo vamos a poner a capas sumamente delgadas y finas Y dejamos que vaya oxidando el tinte en la piel No podemos saturar de color la piel Porque el tinte simplemente no va a pigmentar y no se va a fijar bien en la piel Entonces lo que vamos a hacer es tomar un pincel, tomar color, descargar y aplicar sobre la piel Yo empiezo siempre por los lugares donde hay más espacios para darle mayor tiempo de acción Con otro pincel plano y delgado limpio los bordes del tinte Para que quede una línea mucho más perfecta y mucho más prolija Pueden hacer este paso con palitos de naranjo y algodón Con cualquier técnica que a ustedes les funcione para limpiar los bordes de las cejas A mi me gusta hacerlo con un pincel que esté limpio y un pincel que sea extremadamente delgado Con esto logro hacer mejores líneas en los bordes de las cejas Una vez aplicado en ambas cejas podemos dejar reposar de 15 a 20 minutos En este caso vamos a dejar nuestro bronzer solamente 10 minutos No quiero un color tan intenso, quiero un color más claro Y vamos a retirar solamente con agua o algodón húmedo Vamos a retirar totalmente el producto Y el color que nos va a quedar ahorita no es el color final Él va a oxidar, sin embargo no tarda más de 5 minutos en la oxidación Y el color no cambia más de un tono Es solamente un poco lo que cambia Vamos a finalizar esta ceja peinándola con este gel Que es de Shovecore para hacer un efecto laminado Y también vamos a definirla por la parte inferior con un corrector Y en este caso voy a usar el pincel de Salomé Es uno de mis favoritos para definir la ceja Aquí ya está más oxidada y podemos ver el color que nos quedó Vamos a compararlo con el color que tenía originalmente Vamos a dividir la pantalla Y así se pueden dar cuenta que subimos dos tonos en la escala de tonos Sobre el color original Bueno chicas, esto es todo en el video de decoloración Espero que lo puedan poner en práctica Y nos vemos en el próximo video